El churro Pero algo no me gusta porque Ella se hace la chica fina Y sos más puta que una gallina Ella me encaja que es chica fina Yo la trago como una aspirina La gente tiene esta mina Como camina La conocí y ya me entró a lustrar la anguila Succionó hasta dejarla fina Que lo parió, que el puto que es esta mina No sé si Lina o Catalina Yo solo sé que es más puta que la chicholina Mueve la gente por toda la esquina Y para repasar me quiere encajar que Ella se hace la chica fina Soy más puta que una gallina Es estudiante de medicina Te agarra la gacha y la examina Ella se hace la chica fina Soy más puta que una gallina Ella me encaja que es redivina Porque me lo no sin vaselina Por el orto y 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 sin vaselina Me matí que sos divina De lo más fina Pero te vieron cabeceando en la esquina Movimiento de abajo para arriba Tragan los pibes y te dan una propina Ella se hace la chica fina Y sos más puta que una gallina Ella me encaja que es chica fina Me la trago como una aspirina Dejate de joder No sos más puta porque no te despertás más temprano El oto y sin vaselina No sos más puta que una Gracias.